Música Amigos, acá tenemos los ingredientes para este delicioso lomo saltado, esta deliciosa comida típica peruana que es tan rica acá en Perú y seguimos en la cocina de Cocinando con Yuli. Así que acá tenemos aproximadamente dos papas cortaditas así, ¿ven? Acá tenemos canela china, que es muy importante, acá tenemos una cebolla, acá tenemos una cebollita, tenemos un tomate, esto es aproximadamente para dos platos. Tenemos aproximadamente 50 gramos de carne molida, acá tenemos cilantro, cebolla china o en Uruguay también le estamos llamando cebolla de verdeo, ají amarillo cortadito así en tiritas, como lo ven. Acá tenemos vinagre, estoy utilizando un vinagre de vino, ¿no? Manzana. Ah, un vinagre de manzana, perdón. Bueno, acá tenemos salsa de ostión, sillao o salsa de soja, acá tenemos pimienta, sazonador y sal. Y con estos ingredientes nos vamos a la cocina. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer acá en la olla, tengo la papa, ¿ven? Estoy friendo la papa como para dos porciones aproximadamente, como pusimos en la presentación. Así que ahora vamos a la preparación del lomo. Bueno, acá ya tenemos nuestra sartén, nuestro wok y lo primero que vamos a hacer va a ser poner un poquito de aceite para freír nuestra carne. Cada cual tiene su gusto de hacer el lomo saltado, yo lo voy a hacer de esta manera. Bueno, ponemos la carne, la partimos un poquito y la dejamos quesita, no la movemos. Ahí vamos a poner un poquito de sal, un poquito de sazonador, pimienta. Y vamos a dejarla ahí quietita hasta que se dore nuestra carnecita. Luego de que se cocine un ratito, movemos la carne. Y vamos a esperar de que esta carnecita se cocine. Bueno amigos, esta es la parte donde el lomo saltado se flamea, pero yo no lo sé hacer. Pero lo pueden hacer así, moviendo bien la carne, hasta que se cocine. Acá vamos a poner la cebolla. Acá estamos sacando como para dos platos aproximadamente. Vamos a poner el tomate. Y acá vamos a empezar a agregar la salsa de pion. ¡Qué rico lo hemos saltado! Y amigos, como me dicen, acá vamos a agregar la salsa de soja o el sillao. El vinagre para que sude. Y amigos, miren que este lomo saltado no está hecho por una peruana, sino por quien tiene familia peruana. Listo, peruana, hija peruana, esposo peruano. Y acá vamos a agregarle un poquitito de agua para que quede jugosito. ¡Qué rico, amigos! Vamos a agregarle aceite amarillo. Vamos a agregarle cilantro. Y la cebollita china. Y ya tenemos nuestro plato que lo vamos a presentar con las ricas papitas fritas, amigos. Vieron qué fácil de hacer, que es facilísimo y delicioso. Acá ya apagamos la cocina para que nuestras verduras no se marchiten. Así que vamos a la presentación. Bueno, amigos, y miren, miren este delicioso plato que hemos hecho. Y no saben el sabor de este lomo saltado, amigos. Con todas sus especias. Hay un olorcito acá en la cocina. Estoy cocinando con Yuli, que Yuli también hizo un duelo con manos peruanas, amigos. Así que vayan a su canal porque van a ver ese duelo que está, pero mortal. Así que los esperamos por allí también, ¿eh? Manos peruanas y cocinando con Yuli. Y miren este delicioso plato. Si te gustó el video y llegaste hasta aquí, te pido que te suscribas. Que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Gracias, gracias por llegar hasta aquí. Comparte en las redes sociales que vas a ayudar mucho a seguir subiendo contenido como este. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Sin nada más que decirle, amigos, nos vemos en un próximo video. Los saluda Rosana de tu canal Cocina Fácil. Chau, amigos. Nos vemos. Chau.